¡Bravo, bravo, bravo! Pues en estos momentos, amigas, amigos, se acaba de llevar a cabo el corte del tradicional listón que pone énfasis y marca inaugurado el camino que interconecta a las comunidades el Pedregal de Abajo y la estación de Pénjamo, municipio de Pénjamo. Pénjamo avanza porque en Pénjamo hacemos las cosas bien. Gobierno Municipal 2018-2021 Juan José García López, Presidente Municipal Y pues en estos momentos, amigas, amigos, las autoridades municipales, el doctor Juan José García López, Presidente Municipal, acompañado por integrantes del Honorable Ayuntamiento, directores de área y desde luego los beneficiarios de la obra, pues proceden, proceden a hacer un breve recorrido a pie tierra sobre esta ruta, sobre este camino recién terminado. Hasta un tadito al 100%, 450 metros. La importancia de esta ruta, amigas, amigos, es que permite mayor conectividad entre las y los habitantes de esta comunidad. De igual modo, pues el acceso a escuelas, a seguridad pública y desde luego a mejorar la cuestión del transporte privado y público también, pues los taxis, los urbanos podrán circular ya con mayor comodidad, con mayor seguridad dentro de este camino intercomunitario. Es imperante señalar que, bueno, esta obra se había venido solicitando desde hace más de 20 años y hoy, hoy ya es una realidad. Gracias a los que nos están siguiendo a través de esta transmisión y son testigos presenciales de todas estas obras tan benéficas en beneficio de todos y cada uno de los penjamenses, porque claro que sí nos benefician a todos, a todos y cada uno de los penjamenses. Hoy en Pénjamo estamos haciendo las cosas bien y claro que de la mano de cada uno de todos nosotros, el gobierno municipal está haciendo las cosas en beneficio. Vamos a correrle un poquito porque, bueno, ya por aquí nos están alcanzando nuestras autoridades, el sol está un poquito fuerte y ustedes pueden apreciar la otra parte de esta obra, esta carretera aquí en lo que viene a ser para conectar el Pedregal, la comunidad del Pedregal de abajo, con la estación Pénjamo. Ya les comentaba yo que son más de 20 años los que se venía solicitando esta obra y hoy, hoy aquí está. Por acá tenemos al amigo Piseno, siempre muy trabajador. Las regidoras del Honorable Ayuntamiento, la maestra Irma, la maestra Patti, también tenemos a Inés, la alcalde, ahí va, muy contento. Buenas tardes, ¿cómo estás? Y bueno. Gracias. Y pues allá, ya observamos, vienen más personas de la comunidad del Pedregal de abajo a participar también, pues de esta fecha de este evento memorable. Obras y acciones, amigas, amigos que transforman el rostro de Pénjamo. Bueno, compartan este contenido a través del suroeste de Guanajuato. Déjenme sus comentarios, qué piensan, qué opinan, que para nosotros son de suma importancia, ya que suroeste de Guanajuato son ustedes.